Continuamos en nuestra maratón de emprendimiento y nuestra primera emprendedora invitada es Elsa María Sanín Londoño, CEO de Esplendor Rose. Elsa es fundadora de Esplendor Roses y actualmente representa representante exclusiva de la marca Lovely Roses Colombia. Ingeniera ambiental con experiencia de 12 años en gran minería, pero en 2019 tomó la decisión de emprender y trabajar elaborando arreglos de lujo con rosas naturales frescas y preservadas que duran 3 años. Algo fantástico que ya nos va a contar. Elsa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias y gracias por permitirnos hablar sobre nuestro proyecto. Vamos a hablar de ello, Elsa, y tú nos dices que es muy importante conocer y trabajar bajo el concepto de sororidad. Háblanos un poco sobre esto, por favor. Bueno, mira, resulta que yo desde que empecé con todo mi emprendimiento nos empezamos a unir varias mujeres y resulta que sororidad significa solidaridad con las mujeres. ¡Ay, qué bonito eso! Entonces, es unirnos varias personas para mostrar cada uno de nuestros emprendimientos. Es decir, si hay algún evento, entonces nos unimos varias para mostrar nuestros productos, para trabajar en equipo realmente. Esa es la palabra sororidad y es la que ahora, desde ahora, queremos como darle fuertemente esa palabra. Bueno, tú que ahora eres emprendedora, ¿por qué es importante para un emprendedor rodearse de emprendedores y entidades que lo asesoren uno de forma adecuada? Pues mira, porque cuando nosotros empezamos, empezamos sin saber, digamos, muchas cosas. Simplemente tenemos una idea y queremos, bueno, sí tengo esta idea, pero entonces, ¿cómo la materializo? ¿Cómo la ejecuto? Entonces, es ahí donde buscamos diferentes entidades o expertos que nos ayuden a, bueno, mira, si tú tienes esta idea, entonces puedes iniciar por este lado, puedes hacer esto, puedes hacer publicidad de esta forma, puedes dirigirte de esta otra. Entonces, por eso es tan importante, considero yo, pues, como rodearse de personas claves para garantizar, digamos, el éxito de nuestro emprendimiento. Bueno, tú nos trajiste una pequeña muestra. Cuéntanos, ¿cómo la elaboran? Bueno, mira, estas son rosas naturales tipo exportación, que luego de un proceso son preservadas para durar tres años. Entonces, realizamos, es un trabajo muy especial porque es con mujeres emprendedoras, con mujeres madres, cabezas de familia y se trabajan con productos biodegradables. Ok, Elsa, ¿cuál es tu pitch del emprendedor? Bueno, básicamente el pitch del emprendedor es, inicialmente, pues, soltarse y no tener miedo a materializar su proyecto. Es, básicamente, saber, tener clara su idea de cómo realizarla y de una u otra forma, pues, adquirir, digamos, los productos o la materia prima, pues, para poder materializar y producir el elemento que se quiere. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a nuestro experto Diego. ¿Qué pregunta le harías tú hoy a Diego? Bueno, yo le haría la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros que estamos iniciando, digamos, en el tema de emprendimiento, cómo puede adquirir o saber manejar ese tema financiero, ya que, pues, estamos apenas iniciando y el conocimiento que tenemos puede ser como muy poco? Esa sería como, básicamente, mi inquietud y de pronto si no la puede, pues, aclarar o... Estoy seguro que sí, que nos va a orientar bastante bien.